¿Barbie? ¿Barbie? ¿Cómo puede ser posible que Barbie sea Barbie? Leancito, dime. No lo sé, sí. ¿Qué onda tiene el cabello? No es una Barbie, es un Ken, míralo. Es una Barbie. Para mí es una Barbie. Para mí es un Ken. Para mí es una Barbie. A ver, chicos, en los comentarios ustedes si creen, ¿es una Barbie o es un Ken? Yo creo que es un Ken simplemente porque tiene bigote. Tiene bigote. Sí, tiene bigote, Andisita. Eso sí, eso sí. Tienes razón. Pero pues, ¿qué tal si es una Barbie con bigote? ¿Una Barbie con bigote? Bueno, puede ser. Una Barbie con bigotito, ¿eh? Una edición especial, Andisita. Exacto, una edición especial de Barbie, chicos. Oye, ahora que lo pienso, este mapa se parece al de cuando jugamos el del Joker, ¿verdad? El del Joker. Porque es rosado, morado, ¿no? Ajá, es como es magenta. Oye, mira esto. Uy, ¿y este? ¿Qué tiene en la cabeza, en el cuello? ¿Tiene tu cabeza? ¿Mi cabeza? ¡No, manches! ¡Tiene tu cabeza! ¡Se parece a mí, es cierto! ¡Se parece a Leofito! ¡Este Barbie, chicos! ¿Cómo se llama? Ah, mira. Se llama Don John Ken. Ya sé cómo podemos saber si es niño o niña. Ven, regresa. ¿Regresar? Sí, regresa. Don John Ken. Regresa. Ah, y el nombre, ¿verdad? Sí. No, pero no podemos ir para allá. ¡Qué burros! ¡Ay, lean burros! Ah, pero tú tienes Jet, ¿no? No. Ah. Ah, no puede ser. A lo mejor ya ahorita encontramos uno, ¿no? Sí, vamos a encontrarlo. Y así sí vamos a saber cómo se llama el Barbie, chicos. Si es Ken o Barbie. Y ya sabremos si es Barbie o Ken. Sí. Lo sabremos, lo sabremos. A ver, de mientras hay que apurarnos a agarrar el botón. Ah, eso va bien rápido, Dichita. Porque ahí viene. ¿El tuyo no? Pues sí va rápido. ¡Ay, no! Fue culpa de la niña que me atoré. Ah, la mecha, ¿no? El mío está bugeado. Me atoré con la niña. Niña, está bien. No te preocupes. A ver, vamos, vamos, vamos. Oye, el Siren Cup está abajo, en la silla. Y el sí. ¿Y Barbie normal? Y Barbie normal está atorado también. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es un impostor, entonces, ¿no? Es un impostor. Oh, my God, Papus. Esto no va a ser épico. Es un mega impostor. Un falso Barry Ken. Ala, estaría chido ese skin, ¿no? Un no soy Barry, que le pongan lentes. Pero vean qué bonito, este, qué bonito papel. ¿Papel maché? Qué bonito papel de paper, de wallpaper, de papel. Oh, oh. ¿Por qué estamos en un lugar todo rojo lleno de catsup? Da mucho miedo que esté todo rojo. No veo, no veo la luz del día. No, Andisita. Y mira, hay algo verde saliendo de aquí. No veo la luz del día. Vamos a inspeccionar. Oh, hay poposita, ya saben. A ver. Oh, qué asco, Andisita. ¿Por qué? Qué asco. Y todavía ahí se sube a la taza el amosito. Me gusta oler a hombre. ¿Los hombres duelen a popó? ¿Qué acabas de decirle, amosito? Ay, Andisita, vámonos. Ten cuidado aquí, en este lugar de miedo, que hay picos rojos llenos de catsup. Picos rojos. Y ahí, mira, hay para hacer un ritual aquí. ¿No? Ok. Ah, es el mismo Barbie. Digo, Ken. Ken, Ken, Ken. Ken, Ken, Ken. Ah, sí, el dungeon Ken. A ver, Andisita. ¿Ya viste Barbie? Eh, no. No he visto Barbie. Yo tampoco, Andisita. ¿Tú tampoco has visto Barbie? No. ¿Cuándo me vas a llevar a verla, Andisita? No lo sé. Esperemos que esta semana veamos Barbie. Chicos, ustedes ya han visto Barbie. Díganos en los comentarios. Y díganos si nos recomiendan verla. Del 1 al 10, ¿qué tanto nos recomiendan verla, chicos? Andisita, ¿ya viste los corazones? Sí, se ve muy bonito. Ay, me empujaste, Andisita. Es que me la estaba tosiendo, perdón. Perdón. Ah, ya sé cómo podemos saber. ¿Cómo? Pícales. Ay, los Morbs. ¿O no? Sí, los Morbs. No, aquí no hay Morbs. Ay, no dicen nombres. No, no están. A ver, a ver si ahorita los encontramos. Cuidado con las pelotitas porque son color rosita, ¿eh? ¿Color rosita? Son color rosita. Ojito, a ver. Ven, 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 ven. A ver, vamos a esperar a la otra pelotita. Oh, ya no viene la pelota. No, sigue, ahí viene. Espera. Ay, viene, viene, viene. Esto tarda mucho viniendo esta pelotita, ¿no? Ahí está. Mande. Tarda mucho. Tarda mucho. Sí, yo digo que sí llegamos. Sí te puedes ir hasta allá, ¿no? Sí. A ver. ¿No hay lugar secreto, Andisita? Sí, hay lugar secreto. ¿Quieres proceder a ir al lugar secreto? Sí, vamos a ir al lugar secreto a ver si de casualidad encontramos algo más secreto. Oh, sí, otro que. Ah, es como chicles, ¿no? Es como una bola de chicle. Una bola de chicle. Una goma de máscara, parece, ¿eh? Sí, pues sí es cierto. Ah, una goma de máscara, Andisita. Sí, parece. Uh. Ay, se ve todo rosita, ¿eh? No, ya me caí. Oye, sí, ya te caí, Andisita. No puede ser. Ya me caí. No puedo creerlo. Oh, hay un diamanco. Digo un diamanco, un diamante. Hay un diamante, Andisita. Un diamantito, pero no lo pude agarrar porque estaba muy, muy, muy... Me caí. Qué mala suerte. Entonces, ¿qué hago? ¿Procedo a alcanzarte? Este, no, pues agarra el diamante. Ya lo agarré, ya lo agarré. Ay, pues sí, regresa. Mira, ven, ven aquí. Mira, hola, Andisita. Vamos, bien, vamos a subir. A ver, vamos. Ok, aquí debe de estar, sí, el Dungeon Ken, chicos. Dungeon Ken. Ay, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Dónde? Y ahí viene. Y ahí viene. Es cierto, Dungeon Ken. Y ahí viene. Uy, pero qué bonito se ve todo esto, ¿eh? Qué rosita. Todo rosita, ¿verdad? Mira, está atorado Dungeon Ken. Ay, me vas a atrapar. No hay nadie encarcelado, ¿verdad? Me espantó. Oh, oh, se está echando peditos. ¿Qué haces hasta allá? Ah, te atrapó. Sí, me atrapó, pero sí alcancé a abrir la puerta. Puchi, puchi. Yo sí pude lograrlo, Andisita. Oh, ala, hasta las escaleras están... Están de color, morado, con... Morado, dos tonos de morado. Morado claro y morado oscuro. Oye, mira, qué raro que no hay nadie aquí, ¿verdad? Siempre hay alguien aquí encarcelado para convertirte en él, Andisita. Sí, sí es cierto. Siempre hay un morf por ahí. Ay, bueno, no importa. Vámonos para arriba, Andisita. ¡Vámonos! ¿Qué te está parecido a ese nivel, Andisita? Está genial, la verdad. ¿Cómo crees que sea el final? Uy, pues yo digo que vamos a pelear contra Barbie, Barry. ¡Mira, mira, mira! Ese papel maché. Es papel maché, ¿no? Pues es el papel... ¡Ah, es que cómo se le llama! A la decoración, sí, es papel maché. Este, no... ¿No? Es este... Nada más cómo se ve la pintura de la pared. Ah, pues qué sabe, Andisita. Yo me voy. ¡Vámonos! Oye, estamos como una alberca de agua rosa, ¿no? Agua rosa. Como de agua de fresa. Agua de betabel. ¡Ah! Agua de betabel. ¡Ah, guácala! No, hombre, el betabel está muy rico y es bueno para ti, Leancito. Uy, a mí no me gusta el betabel. Ay, pero no digas que está guácala. ¿Por qué me rebasas? ¿Por qué vas más rápido que yo? ¡Ah! Porque soy super Andy, por eso. ¿Por qué? Soy super Andy. ¿Eres super Andycita? Soy super Andycita, Leancito. ¡Oh, my God! Vamos, vamos, sube, sube. A ver, Andisita. Vamos, vamos, sube. ¿Hay que agarrar la escalera o no? Oh, sí, sí, ven. A ver, a ver, a ver. Hello. Hola. Hola, chicos. No hay nada, Andisita. A ver, vamos a agarrar la escalerita, chicos, y vamos a irnos por acá. Por acá, por acá. ¡Ay, ya me atoré! Mira, una chica vaca. ¿Una vaca? Sí, mira, ven. A ver. ¡Ay, tiene un gorrito de vaca! Se ve muy bonito su gorrito de vaca, chicos. Y tal vez le gustan mucho las vacas, ¿no? Sí, verdad. Mira, aquí yo, aquí yo hablo con mi mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Ven por mí. Porque el Barbie, Barry, se puso medio crazy. ¡Mamá! Ven por Andisita. No por mí. Yo quiero seguir jugando. Ah, te pasas, Léusito. ¡Vámonos, Andisita! A ver, voy a ponerlo aquí. Está muy difícil. Siempre se me ha hecho difícil entrar aquí. ¡Ah! ¡Ay, la niña vaca me empujó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amiga! Vamos, vamos, vamos. Ah, pero vi los picos de color, este... De color fuchsia. Oye, pero estoy triste. ¿Por qué? Porque quitaron a la abuela Barry que estaba aquí. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. A la abuela Santa. Ah, qué mala suerte. A la señora... Señora Claus. Señora Claus. A la señora Claus. A la Grumpy Grinch, chicos. ¿Se acuerdan que estaba vestida? Era un Morph. Oh, sí, es cierto. De Santa, ¿verdad? De Santa Claus. Oye, ¿y será que tal vez esté en otro nivel? Oh, me gustaría hacer un video jugando como la abuela. Estaría genial jugar como la abuela. A ver. Vamos a... Voy a hacer mi ritual para cerrar mis... Sí, yo también. Arriba, me caigo, abajo, voy hasta allá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! Y listo. ¿Será que podamos pasar saltando? ¿Saltando? No creo, ¿eh? ¿No? No. Ah, qué mala suerte. Vámonos, vámonos, vámonos. Das más vueltas, Glamsito. Mira, yo ya... ¿Te doy más vueltas? Sí, das más vueltas en tu ritual. No, porque tengo que... Ah, sí es cierto, sí. Porque si me fuera directamente hacia abajo y luego nada más subiera, pues ya, ¿verdad? Pues sí. Ah, bueno, pues sí es cierto. ¡Vamos, Glamsito, vente! Oye, mira, ¿será que me puedo subir a esta y luego subir ahí arriba? No, no te veo. A ver, inténtalo. Mira, ven. A ver, inténtalo tú. No, me da miedo. Yo ya estoy aquí. A ver, ven. Mira, a ver. ¡Ay, Andesita! Ah, bueno, mira, reviví acá arriba. ¡Ay, Glamsito! Es que se ve ahí como si lo pudieras picar, ¿no? Bueno, como si pudieras estar ahí arriba. Pues no lo sé, Glamsito, ¿eh? ¿No? No, no lo sé. A ver, ya voy, Andesita, ya voy. A ver, ve, Glamsito. Ve, Glamsito. Oye. Oye, perdón. ¿Sí? Dímelo. Pero, Glamsito, ¿qué crees? ¿Qué creo, Andesita? Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Camila y Santi Facundo. Y gracias, Valeria, Giselle, Grecia, Luciana y Regina Yailin por estos dibujitos tan bonitos. Y gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Andesita, ¿qué hay que hacer ahora? Oh, mira, es todo morado. Oye, ¿ya viste el 20? Veggie, me fue. ¿Te llevó? Me fue. Es azul. Oye, tú no te puedes mover todavía aquí, ¿verdad? No, no me puedo mover aquí. Yo solo puedo saltar, chicos. Ah, qué malo. No me puedo mover. Parece que estoy caminando, pero en verdad no estoy caminando. No, ¿verdad? Y allí está. Uy, si es cierto, se ve bonito. Oye, Andesita, no puedo pasarlo. Ya van dos veces que me caigo. Ok. No, no, Lamsito. Es que de verdad no lo llego. Tienes que venir, Baraco. Mira, desde aquí te veo. Vamos, Lamsito, vamos. Vamos, Lamsito. ¿Y ahora qué te pasa? No, lo sé, no puedo. Are you crazy, my friend. El mío no salta. No, Lamsito, vamos, si puedes. Ve, ah. Si puedes, si puedes. Ahí viene, ahí viene, chicos. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos. Uno más. Necesita, por favor. Concentración. Concentración. Necesita aquí mi capivara. Ya, no está el capivara aquí. Hemos jugado tanto, Barri, que ya sabemos quién está en dónde, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero, ah, bueno, sí, te decía que el ventilador sí se ve muy bonito, ¿eh? Azulito. Sí, ¿verdad? Azulito. Se ve muy bonito ese color azulito. Y el rosita juntos se ven muy bonitos. Oh, mira, mira, ya llegamos a donde queríamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uh! ¡Qué bonito se ve! Sí, hay muchos poderes, ¿verdad, aquí? Hay muchos poderes. God Blaster. Pero estos no los tenemos aquí, chicos. ¡Ay, mira! La Chef, ¿cómo se llama? Oh, ¿cómo se llama? Barbie. ¿El mío no funciona? Ah, sí. Este es Barbie. ¿Quieres comprar a Barbie? Este es Barbie. Te reto a comprarla, Andisita. Ah, no me retes. El mío dice Garry de Chef. ¡Eh! ¡Suéltame! Sí, sí, dice Garry de Chef. ¡Ay, lo hubiesen puesto ya ahí mínimo Barbie, ¿no? Pero el Morph se llama Barbie. Barbie. Este es Barbie. Este es Barbie, mujer, pero el otro es Barbie, Barry, ¿sabes? Barbie de Barry. ¡Toma! ¡Toma, Barbie! ¡Toma! ¡Toma esto, Bar... No, Garry. ¡Toma, Barbie! ¡Ah, es que, ¿sabes qué? Ya, ya sé cuál es la teoría conspirativa de este nivel. Este sí es Garry y este es un impostor. Tiene el cabello como yo. ¿Ah, sí? ¡Hermoso! ¡Cuidado! Que explota el Garry, Andisita. ¡Vámonos! Estos dos cerca de mí, la Barbie, el Garry de Chef. ¿El Garry de Chef? Garry de Chef. De Chef. ¡Vámonos, Andisita! Una, dos, y... ¡Ripas de pollo! ¿Qué? ¿Te caíste? ¡No manches! ¿Cómo? Pues así. ¡Guau! Que a veces pasa, chicos. ¿A veces pasa? A veces pasa. ¡Hala! ¿Sabes qué sería cool? ¿Qué? Que aquí hubiese una alberca hasta abajo, ¿no? Sí me aventaría. Sí, por un momento pensé que no estaba la escalera porque se camufla esto así. Se camuflajea. Se camufla, Andisita. Ya, Andisita. ¡Vámonos! A ver, hello. Una, dos, y listo. Ay, perdón. Ya me vi ahí, Andisita. Sí, ya te vi. Perdón, perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con los lásers! Ay, les hubiesen puesto de florecitas o algo, ¿no? Ay, sí. Adornado así, bien bonito. Tipo Barbie. Tipo Barbie. Tipo Barbie. A ver, vamos. Una, dos y... Listo. Hello. It's me. A ver, Andisita. Oh, hay que poner los tubos también aquí, ¿eh? Ajá. A ver, vamos a subir las escaleras. Hello. Vamos a hacerlo con una más. Con una más, porque ya saben que los que usamos nada más una... ¡Ay, qué burro! ¿Me saltaste? No, Andisita. Puse mi tubo y rebotó y se fue hacia abajo. Ah, no manches. No, vi. Ten cuidado al ponerlo porque rebota mucho. Sí, a veces rebotan. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a ver al Leancito. Mira. Ahí viene. A ver. Ponlo y vámonos. Listo. Leancito, ¿estás listo para ver a quién vamos a destrozar? Oh, my God. A ver, espérate. Rápido. Opciones. Capibara, Baby, Baby, Digo, Baby, Barbie, Barbie o Ken. ¿Cuál crees que sea? Sí, yo digo que es Bar... Es Barri, Barbie. ¿Barri, Barbie? Barri, Barbie. Ok, veamos. Una, dos y... ¡Oh! ¡No! Bueno, casi. Bueno, sí, es mi Barbie, Barbie, ¿eh? Meca, Meca, Barri, Barbie Bot. Barri's McRobot. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Ah, estoy viendo si dice Barbie? No, dice Barri's. Barri's McRobot. ¡Vamos, vamos! Pero en versión Barbie. ¡Oh, ya destruí un brazo, Andisita, con piñas! ¡Barbi Fuchi! Le estoy dando de piñazos. Barbirri, Barbirri. 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 ¡Una birria! ¿Nos tacos de birria? ¡Uy, una birria! Oiga, oye, pero se ve muy bonito su disfraz, este, rosita, ¿eh? Oye, sí, está re que te genial, Andisita. Está muy bonito, la verdad, ¿eh? Nos debimos haber vestido de rosa nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? La verdad que sí, Andisita. ¡Ah, ya lo destruí! ¿Ya? Ya lo destruí. ¿Todo completo? ¿Ya? ¿Ya hizo pum? ¡Hala, me echan! Hizo pum, mira ahí. No ves, pero te estoy aventando comida. Ah, no, no veo. De hecho, ni siquiera veo que traigas tú. Sí, no, no parece que tengo. ¡Oh, mira! ¡Sí nos va a llevar para allá! Sí nos va. A ver, a ver. ¡Súbete, súbete! Yo ya estoy arriba. Oye, ¿y vas manejando? ¿Antes te acuerdas que ibas sentado así nada más? No. Siempre ibas así, parado y manejando. El mío siempre ha ido así, sentado nada más, viendo. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Cómo crees? ¡Uy, se fue de largo! ¡Se va de largo, mira! No. ¿What? Es que se fue de largo porque siempre nos baja allí. Estás medio crazy. Andesita, siempre nos baja aquí cerquita. Siempre nos baja ahí mismo, ¿no? ¿No? Un poquito más para allá, tal vez. Pero casi igual. ¡Mira qué bonitas escaleras rosita también, eh! Uy, sí. Mira el paraíso allá al fondo. La verdad es que me da miedo ver hacia allá porque pareciera que no hay fin. ¿No hay fin? No hay fin. ¡Oh, my God! Entonces, me da miedo lo desconocido. Ay, que si me caigo, Andesita. ¿Qué hay, helicóptero rosa? Oye, sí. Estaría genial. A ver. A ver. Se pasa, ¿no? Qué disappointed estoy, eh. Sí, Andesita. ¡Ay, ya me subí, súbete! No, ya me subí, ya me subí también. Estoy muy disappointed. Sí, Andesita. Oye, esto no se vale. No se vale. Debería haber sido rosa y debería venir aquí Ken y Barbie, ¿no? Que diga Barbie así en el helicóptero. Este sí hubiera estado muy genial, ¿eh? Muy épico, Andesita. Mira, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Oh, sí, sí, sí. A ver. Es el momento de la verdad. ¿Cómo se llama? Se llama Ken. ¿Qué te dije? No, es Barbie. Era un Ken, ¿sí? Chicos, no. Tienen que decir que es Barbie, barry. Barry. No, ¿cómo era? ¿Cómo dijiste que era? Barbirri. Barbirri, un Barbirri. Un Barbirri. Oye, mira. No manches, mira, youtuber barry. Eh, ¿dónde estás? Mira, mira, ve, el youtuber barry. Ay, a ver. Oh, te parecía Mr. Bean. Oh, my God. Chicos, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.